El día del padre con la señorita Agustina Danino, que va a hacer un saludo especial justamente para su familia. Muy bien. Bueno, saludos para mi papá que me mandó que viniera a jugar hoy. Ahora voy a volver a hacer los libros. Y saludos para todas las tareas sin vida. Muy bien, muchas gracias señorita. De nada.